Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Discord y hoy estaremos hablando acerca de como usar Dino en Discord por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Bienvenidos a comohacer.com Dino es una jugada sobre seguro Este bot presente en más de 3 millones de servidores brinda más de 250 herramientas una interfaz instintiva para los ordenadores y un servicio integral de moderación asignación de roles, comandos que pueden ser personalizados, música, entre otras cosas Prácticamente puede hacer lo que quieras No solamente puede utilizarlo para establecer indeliberadamente listas o las partes que usted desee Asimismo ofrece una lección de investigación de Google informatizada para dirigirse en la web en su apodo Diferentes órdenes personificados a su destreza, un puesto de noticias, entre muchos más Por eso te vamos a enseñar a como usar Dino en Discord Una vez aquí en lo que sería nuestro ordenador Primero vamos a abrir lo que sería nuestro Discord, ¿verdad? Y vamos a agregar lo que sería el bot Dino Entonces para ello nos vamos a Google Chrome Buscamos Dino, ¿verdad? Que sería nuestro bot Aquí está DinoBot Una vez hecho esto Aquí tenemos DinoBot Pero vamos a agregarlo al servidor Vamos en agregar al servidor Vamos con el plan gratuito Y agregamos a nuestro servidor Le damos en continuar Le damos autorizar Y como puedes ver ya hemos agregado lo que sería nuestro Dino Nuestro, como puedes ver ya se ha agregado nuestro bot Y aquí ya nuestro otro bot ya lo ha puesto, ¿verdad? Entonces aquí dice Para que Dino sepa que un mensaje es un comando debe comenzar el mensaje con el siguiente carácter Elige tu honoraria Próximo Y nos dice Elige tu canal de actualizaciones Vamos a poner aquí Próximo Y vamos a poner hecho Entonces ya tendríamos aquí lo que sería nuestro servidor Nuestro bot Dino, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a darle en donde sería AutoMod Vamos a ponerlo y vamos a iniciarlo Y aquí vamos a crearle lo que sería unas reglas Unas reglas Entonces el nombre de la regla Vamos a ponerle Palabras malas Y vamos a ponerle el tipo de reglas Aquí vamos a ponerle más las palabras Entonces aquí nos dice las palabras prohibidas Podemos agregarla Y también vamos a ponerla Palabras Este sería el comodín Palabras prohibidas exactas También sería lo mismo Y este sería nuestro comportamiento, ¿verdad? Vamos a poner el comportamiento Que sería advertir Borrar Automatizar Automatizar Y en esta nueva prohibición Esta le vamos a borrar Y le vamos a crear regla Ya tenemos lo que será nuestra primera regla Podemos seguir creando regla también Vamos a bañarlo por si pone muchos números o muchas palabras Vamos a poner aquí Texto duplicado Vamos a ponerle Vamos a ponerle 4, ¿verdad? Importamiento Advertir Y le vamos a crear regla ¿Qué? Entonces Una vez hecho esto Ya tendríamos lo que sería Nuestro apartado Ahora que pasa Vamos a ir a lo que sería Discord Y una vez aquí Lo que sería Nuestro Dinobot ¿Verdad? Vamos a Vamos a A gestionar lo que sería La interacción Aquí en roles Vamos a poner lo que sería Este Aquí en primer apartado Y le vamos a guardar Entonces ¿Qué pasa? Hecho esto Vamos a ver si sirve ahora Vamos a usarlo Vamos a editar el canal Permisos Vamos a ponerle un permiso A lo que sería Dino Y vamos a Vamos a ponerle aquí El canal Vamos a poner este aquí Vamos a poner este Y Vamos a guardar el cambio ¿Verdad? Este ya tenemos aquí Entonces vamos a poner Nudo Vamos a ver ya Al momento Vamos a A lo que sería Vamos a ponerle En directoriedad Vamos a ponerle No Tendremos que hacerlo Desde otro disco ¿Verdad? Entonces vamos a poner Vamos a buscar Lo que sería otro disco No Vamos a buscar Lo que sería otro disco ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa? Como tal Si sirve Lo que sería Nuestro Dino ¿Verdad? Pero tendríamos que hacerlo Desde otro Desde otro portado Desde otro disco Para que se vea Lo que sería Nuestro ejemplo Entonces Como tal Si sirve Ya ponemos Ya podemos usar Ya hemos usado Lo que sería Ya tenemos nuestro Nuestro bot Aquí está Dino Como puedes ver En este apartado Entonces De esta manera Podemos crear Lo que sería El bot Dino Agregarlo a Discord Y también Utilizar Y tú ¿Pudiste ver Cómo usar Dino En Discord? Si el video Te sirvió de ayuda Déjalo saber En la caja de comentarios No olvides Suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito A pasar por nuestra Página web Donde encontrarás Mucho contenido interesante Relacionado Con el mundo De la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós Adiós